Yo soy Nene, y bueno, vamos a empezar, este es mi primer programa, espero que les guste, este... ¡Ah! Estoy nerviosa. Bueno, pues antes que nada, ¿por qué lo hago? Bueno, lo hago porque quiero causar un poquito de visibilidad, la verdad es que traigo un montón de ganas de... pues grabar, de que vean un poquito, pues cómo veo yo la vida, soy una chica, soy tomboy, entonces pues también un poquito pues como a desmitificar, ¿no? Esa madre de que, de que pues somos nada más como machorras o algo así, pues sí, la neta sí, sí me he visto como vato, me gustan las cosas así como más masculinas, pues esa soy yo, a grandes rasgos, también tengo mi pareja, soy lesbiana y pues bueno, estoy feliz de ser lesbiana, no sé... No sé, este... No sé, este... Que tanto... Afecte en eso la forma en que me vive la gente, al parecer hasta ahorita, hasta el día de hoy, pues no ha pasado, ha sido como todo muy... Relajado tal vez porque en realidad sí soy así, entonces como que me desenvuelvo así, desde que yo recuerdo, no es algo como que traiga así de moda, me gusta ser como... Como soy, me gusta hablar como hablo, me gusta caminar como a un camino, investirme como me he visto, Entonces es muy fácil para mí, obviamente cada quien, yo sé que lo manejan como una moda, lo de ser tombo y lo de ser así más, más chorrilla, pues, pero pues yo no lo hago como tal, simplemente que me surgió, me surgió pues a la ciudad, lesbiana y la chingada, Y bueno, a lo largo de mi vida, pues, he tenido como que amigos de que piensan que, ay, bueno, mamá, es que usted, la machadora, se cree más que uno y la chingada, y no es cierto, yo la verdad es que tengo mis amigos, los quiero mucho y son bien súper divertidos los güeyes, luego me llevo hasta mejor, ¿no?, que con muchas morras, porque como que agarro más el pedo de que con ellos, como que me gusta más, no sé, me identifico más, pues, con sus gustos, güey, por ejemplo, me gusta ver morrillas, güey, este, me gusta, pues, sí, decir chistes fuertes, pelados, todas esas madres, la verdad es que, pues, a mí sí me laten, estoy bien nerviosa, es el primero que hago, y pues, sí, es como mi presentación, más o menos, para que sepan para dónde va tirando esto, este, pues, vamos a hablar un poquito de lo que es el lesbianismo, vamos a tener invitados, es la parte por ahí que me gustaría a mí tener, también, pues, bueno, pues, presentarles a mi vieja, ya luego, ya tengo seis años, en la comunidad en donde vivo, soy de Urbapa, Muchoacán, en la comunidad en donde vivo, en Urbapa, la gente me ha aceptado muy bien, a pesar de no ser una ciudad tan grande, como a lo mejor es Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, donde, pues, sí, la gente, pues, obviamente es más abierta, incluso en Morelia, es un poquito más abierta, que en ciudades pequeñas, ciudades de provincia, a mí en Urbapa, la verdad, me ha ido muy, muy bien, tengo, tenemos un cross, y el cross, o sea, todo el mundo sabe, obviamente, no sé mucho de dar muestras en público, por el hecho de que estoy manejando un grupo, pues, inconsiderable de gente, entonces, pues, no sé mucho de, pues, sí, dar muestras en público a mi pareja, porque siento que eso nos puede llegar a ordenar, a lo mejor hasta sea una fobia mía, porque he visto que muchas cosas de las que uno piensa que la gente te va a juzgar, al final ni te juzga, al final es como normal para ellos también, y eso me ha pasado, yo lo veo, que por ejemplo, antes yo no decía que era gay, pero todo el mundo, en mi trabajo, también soy ingeniero, este, cuando estaba trabajando, este, todo el mundo sabía que era gay, yo no decía, entonces era así como, y es bien extraño, no decir que eres gay, es bien extraño porque no puede ser, o actor, por ejemplo, normalmente las chicas, ¿no?, pasa un vato y, pues, lo ven, o hasta le dicen, no, no, pues, este está bueno, no, porque también lo dicen, lo dicen las morras, y los vatos, pues, igual, ¿no?, o sea, no, wey, 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 ya, Entonces era bien difícil para mí, porque, por ejemplo, veía a mis amigos diciendo o viendo a las chicas y yo no lo hacía, entonces era así como una cosa bien tonta. Ya cuando les dije que era gay y así fue todo como súper alivianado. La verdad tengo muchos amigos hombres y los aprecio mucho, aprecio mucho a mis amigos hombres, nada que las lesbianas que somos madres, somos iguales, somos unos seres humanos que nos gustan las mujeres y somos mujeres, o sea, es así. Entonces yo no quiero como, ya ven que luego como que agarran esto de feminismo como para atacar, entonces esa es la parte como que a mí no me gusta, la verdad este... a quien, cada quien lo que le guste si a la chica le gusta el chico pues chingón y si a la chica le gusta la chica pues también chingón esa locura creo que sin hambre no sé qué pedo bueno, también tengo estos gatos son una ley, son mis hijos como lo pueden ver me están distrayendo bueno, entonces cada quien lo que le guste la verdad yo no sé, nunca he sido de hablar con una heterocuriosa creo que nunca voy a ser de eso porque necesito como o a mí me gusta que la gente ya sepa lo que es a mí como que si me gusta esa estabilidad como que eso de estar como probando a ver si me gusta, a ver si no me gusta al menos conmigo no va y obviamente cada quien habrá gente que diga bueno, pero por algo empiezo está bien, pero conmigo no le quedan la verdad es que yo sí soy bien clavada soy bien enamorada ya siento chingada chingada, tú no me dejas es que es como un gato perro tengo que vender esta madre este a veces las personas no o sea, como que no tienen todavía muy definido entonces como que luego suelen como un poquito jugar con los demás entonces pienso que no pienso que no no estoy yo como para exponerme por eso pero ahora sí que ahí yo respeto lo que a quien digo, pues a mí lo que me gusta es un poquito esto lo que pues yo soy más o menos a grandes rasgos ya saben tengo gatos tengo tres un cuarto un puerquito y bueno más o menos es de lo que vamos a estar hablando como les digo cualquier cosa que les guste que les gustaría que abordáramos aquí en el programa pues bienvenida a las opiniones y bueno estoy bien nerviosa espero que les guste a ustedes este video y bueno si les gusta ya saben le dan un like si no les gusta pues ya no le den like no, no, no lo dejan de ver y ya me pedo este pues yo soy Nene espero en verdad espero que les guste es algo que pues hemos iniciado y como todo lo que iniciamos quiero seguir aquí durante el tiempo que ustedes consideren muchísimas gracias nos vemos